¿Qué tal amigos? Hoy se registrarán algunos chubascos o tormentas eléctricas de manera dispersa, sobre todo en zonas del interior del estado, también en el sector costero, pero más bien confinado hacia la zona de las sierras. Esta situación se debe a que en este momento no tenemos onda tropical alguna que nos esté afectando, pero se están preparando las condiciones para que desde el jueves, y ya se los aviso con cierta anticipación, a partir del jueves, viernes, vamos a tener un nuevo episodio de lluvia en nuestra región. En general, eso es lo que tenemos, pero para que siempre esté informado, usted suscríbase a este mi canal de YouTube, y nos vemos aquí en este canal 4 de Guadalajara, en el programa GDLE Contigo, de 1 a 4 de la tarde también, puede vernos en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, y baje la aplicación Agromet, completamente gratuita, no le cuesta nada bajarla, así como se los estoy indicando, para que tenga siempre el tiempo y el clima en sus manos.